Vamos a probar este Mighty No.9 Conocido también como una especie de sucesor de Megaman Es el creador de Megaman, pero no sé yo si cumple las expectativas de un nuevo Megaman Vamos a empezar una partida, ya la probé antes Vamos a empezar una partidilla, el normal, vamos a ponerlo normal porque este juego suele ser bastante difícil Vamos a ver qué tal está el Mighty No.9 Esta es estética Megaman completamente Estamos en el presente Muy bien, como siempre La violencia está confinada al Colosseum de la batalla, donde los combatantes de la batalla Y espectaculares duelos Hoy, los coliseum de la batalla 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 de los fans emocionados O cuando, de repente... De repente, viene el malo maloso y la lía No, digo yo Me da derecho, ¿qué es un personaje que puede ayudar al buatma de la batalla de la batalla de la batalla de la batalla Porque ahí, por creo caer la batalla de la batalla de la batalla de la batalla de nuestroamor Y creo que este бар 물allel whole ¿Quién es? ¿El doctor Popornay? El profesor. El que ha dado por todas partes, vale. Bueno, es el laboratorio. ¡Sí, señor! Este es el momento, saltar. Y este es el disparo. No carga o nada. No puedo disparar hacia arriba, como los me llamaba. Las cajas se podrán rocear. Se agarra. Esto no se lanza hacia adelante ni nada. Sí, creo que sí. Presentador. El presidente. Vale, robot. En directo, a ver qué dice. ¡Atención! ¡Atención! ¿Es esto? ¡Atención! 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 Se está convincada con el malo. Seguro. Esto no. Me quería quedar. Un robot. No. 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 Ah. Que me puedo lanzar así. Sin tener que tener un tío. Ahora, está traspaso. Sí. Con el fuego traspaso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Will? Oh, bien, bien. Más o menos. ¿Te acuerdas fácil? Mucho menos. Estos robots se han quedado o se rompieron el lugar aparte. ¿Quién sabe cuánto tiempo se rompieron? ¿Estamos en camino? Vamos a poner más complicado, supongo. Hostia. Joder. No lo sé muy bien, ¿no? Vale, esto. No lo sé muy bien, ¿no? Vale, esto. Ahora qué. Me agredo por ahí, igual. Hostia. Joder Es que Que mal, eh, lo estoy haciendo Eso será vida, bien, menos mal Aquí vamos Aquí vamos Brian, el labo está justo atrás Zonda, ¿estás ahí? ¿Tiene los robots que te han tirado de piezas? ¿Qué fue eso? El bot no, supongo A ver, ¿qué hace? El primer boss, o semi-boss, creemos Peso, altura Altura 300, peso 400 Y Zeno, no sé cuántos mil millones Vale ¿Ahora qué? ¿Una vez? Joder Más rápido no puedo Ahí Ya lo maté, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, absorbió el poder, supuestamente, ¿no? Como los Mega Man ¿O no? Cuatro minutos Veinte daños Aniquilaciones Combo Mediatas absorción Vale Una A No lo he conseguido en la S Normal No me preocupa mucho No parece muy difícil En la primera pantalla También lo digo Será como el tutorial Esta es la Mega Man La Mega Woman Sería en todo caso Pero bueno Vale, era nueve Y este es el noveno Que es el único Que es el único Salvador de la mierda Todo solían ser Los Mega Man Difíciles Pero no muy largo Por ti No sé si este será igual Justo para confirmar Mr. Sonda Si podemos isolar La causa De la rampa de la robota ¿Puedes enviar aid? Absolutamente Prof. White Todo lo que podemos hacer ¿Tienes un plan en mente? Sí Sí Hemos enviado a Bec Para que sepa Descargar Todos sus Encontrar Números Números ¡Masas! 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 ¿Qué?! Muy bien. ¿Está en tus capacidades? Beck se llama el... el prota. Vamos a echar a la petrolera. A ver qué dice. Moriré seguro. En la pantalla de fuego. Estará la del hielo, la del fuego, la del viento. No tiene que haber matado. Uy. 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 Ya empezamos con las piripipi. Hay que asimilarlos. Estos flotan seguro. ¡Yupi! ¡Bringino! No... Lo... Lo podía haber roto, pero bueno. Uff. Las que lío al amiguito. Vale Joder ¿Qué ha pasado ahí? Uy, me caigo ¿Pairo? No sé, o está salvajemente en... ¿No? ¿No? ¡El mundo debe... ¡BURN! Uy, uy, uy ¡Hairo, espera! ¡Morning! ¡Multiple robóticos detectados! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Bank! 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 ¡Me caes! ¡Aplausos! ¡Bank! ¡Aplausos! ¡Aplausos! esto se cae, así que tengo que hacerlo que bien, Thor por coger al tonto este que inteligencia la niña, Dios mío a ver a qué pasa lo podría haber pasado sin cogerse pero tengo tres vidas ahora te va a quedar ahí que por tonto que decía antes me han matado que bien que bien valeu dios una vida no me han dado a fe ahí va joder, esta se caerá y esta también bien valeu 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 Eh, muy bien. Y ve si parece más sencillo que el megaman, pero no contaba con que eso. Se caía y tenía chichinismo. Es que... Es que... Es que... Es que es... Muy... Gran. Una gran cagada mía. Abajo. Adiós, aquí voy a... Aquí creo que se va a terminar el vídeo. Cuando me mate lo dejo. Bueno, cuando me mate, cuando haga la... No lo voy a continuar. Tengo una vida. No es muy difícil, pero es que soy torpe ya. A mí me tranquilito. Uy. A mí me tranquilito que le vamos a cagar igual. Uy, uy, uy. Pero... Pero porque está lanzado... No, no. Joder, esto es difícil, eh. Vale, si te damos otra oportunidad bien. No, no, no. Creo que tengo otra oportunidad. O no. Sí. Vaya por dios. Me vaya a tirar, hombre. Vaya. Jaja, te la nada... es tan difícil, hombre. Una vida, ¿no? Por lo menos. Hay que tener paciencia, ya está Ahí está el Pyro Pyro Con lo bueno que eras yo en los Mega Y lo malo que sea Y este parece más fácil que en los Mega Hostia A ver que hace esto A ver que hace el Patapum y tu guardes Vale Coño, es que eso no... Ah, este que falta ¿Cuándo hay que ir con...? ¿Cómo es que voy a estar...? Bueno, hemos visto dos Fs Yo creo que está bien Game Over Pues nada, aquí dejo este vídeo de... ¿Cómo se llama? Mighty Night Espero que os haya gustado Y hasta otra Bien, aquí dejo este vídeo de nuestra